Música 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 ¡Fuera del área! ¡Bla! ¡Bla! ¡Cámbialo al Martín! ¡Cámbialo! ¡Pero ya, güey! ¡De volada! ¡Fuera del área! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Están parando, señor! Él le pega a su pie, güey! ¡Cuatro! 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 ¡Fuera del área! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Cuatro! ¡Derecha! 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 Bueno y contra quien fue el enfrentamiento Que tuvo la Cruz Junior esta mañana Que salieron victoriosos Con el equipo Peñarol de acá del centro de Niciabala ¿Cuál es tu nombre? Feliciano Calva para servirle Bueno una opinión acerca de este campeonato que se vino realizando Que ya ves llegando a su final de la Liga Premier Bueno estamos aquí disfrutando Ese triunfo esta mañana bien conquistado Si gracias a Dios se nos dio las cosas Y estamos en la gran final El próximo domingo van a jugar contra quien? No sabemos todavía el rival Esta entre el Deportivo Tunío Con el Deportivo Asturias Están jugando donde ahora? Ya jugaron a las 10 acá en la unidad de la Bimbo Pero no sabemos el resultado Bueno espero que nos veamos en la final y la disfrutemos Adiós ahí los esperamos Están cordialmente invitados todos Gracias lunes super deportivo Eso Todas esas familias que vienen a disfrutar De un domingo de intenso fútbol Aquí en nuestro Valle del Mezquital La pasión se vive Intensamente Asegúrenos Vicky Cadena Echale güey Ahorita sale vieja Echale güey Aquí los agarramos bien fácil Estamos Igual güey Estamos Igual güey Igual güey Volteo yo Buena güey Buena güey Es que la misma otra vez Se agarra el dron Vamos Solo 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 Eje 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 Carjeta profe Es adentro Pero voy a amar a tres Miguel 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 Toda su puta madre güey Hijo Fuera 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 mía No, no, no No, no Cierra Cierra Fuera Fuera Vaca Choco 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 Está allá Mételo Che Esp qued Vaya Choco 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 ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga,自由. ¡Venga! 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 ¡Reni! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí con la Liga Valle del Vezquital, cuando se está realizando este segundo tiempo. Cruz Azul 1, Blanco y Negro 1. Impresionante la cantidad de aficionados que se hacen presentes este domingo. Un domingo futbolero aquí en nuestro Valle del Vezquital. Con lo que tenemos, con lo que somos, nuestro entorno. Bueno, estamos aquí con uno de los integrantes del equipo La Cruz Junior, que también esta mañana pasó, clasificó a la gran final el próximo domingo. Están cordialmente invitados. Lunes Super Deportivo. ¿Cuál es tu nombre? Fernando Calva. ¿Cómo estuvo el partido? Bueno, fue un partido apretado. Al final empatamos y se logró el pase a la final. Para todo tipo de eventos, foto y video picolino presentó. No. 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 No.